Toca a mí. Bien. Bueno, gracias a la dama que nos hizo la llamada. La doctora Manjarré, señor, está vía Skype con nosotros desde su casita, ya no en Bogotá. Adelante, doctora. Buenos días. Muy buenos días. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que se habla poco en la República Dominicana, pero que lamentablemente las estadísticas van en aumento en los niveles de prevalencia y son los trastornos alimentarios, ¿sí? Que además para nadie es un secreto que con todo esto de que hemos estado mucho en casa, muchas personas hemos aumentado de peso, me incluyo, ¿eh? Hemos aumentado de peso. Y en algunas ocasiones esto, junto con otros factores de riesgo, puede significar para algunas personas el llegar a desarrollar trastornos alimentarios. Entonces, vamos a aclararnos un poquito respecto a qué es y las estadísticas. Los dos más frecuentes que conocemos, anorexia y glumina, ¿cierto? La anorexia se caracteriza por las bajas cantidades de alimentos. Comemos muy poco, una preocupación exagerada con relación al peso, incluso muy alejada de la realidad. O sea, la persona está muy por debajo de su peso normal, pero sigue percibiéndose en el espejo como si tuviera un sobrepeso que no es real. Es mucho más frecuente en mujeres, ¿sí? Y uno de los indicadores para diagnóstico es la ausencia de la menstruación. Porque precisamente esta situación mental hace que desde luego el cuerpo, por el déficit nutricional, también se deteriore, alterándolo en términos también endocrinológicos. Entonces, aquí las personas consumen muy, muy pocos alimentos, se perciben en el espejo como si estuvieran gordos, aunque estén muy, muy por debajo de su peso. También tenemos la bulimia. La bulimia es lo que también, ¿no? Las personas comen muchísimo, lo que llamamos atrancones, ¿no? Un momento tan por ansiedad, perdemos el control, comen, comen, comen montones, pero después llega el sentido de culpa. Me siento culpable por haber hecho esto. Entonces, allí intentan o hacen, se produce en el vómito, ¿sí? Se produce en el dedo y ya después, psicólogicamente hablando, se usa ya automáticamente. Ya ni siquiera tienen que hacerlo de manera mecánica, sino ya el cuerpo lo hace e incluso empieza a manejarse un daño ya a nivel gástrico. Un cuerpo, un estómago se va cerrando. Entonces, acá tenemos esa característica en ese trastorno, ¿no? Come mucho y después llega un momento en que van a vomitar todos estos alimentos por el sentido de la culpa. Estos trastornos son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. De hecho, de cada 10 personas que están en tratamiento médico, según la Asociación Americana de Trastornos Alimentarios, 9 son mujeres. En el caso de los hombres, se da algunas veces en deportistas que, por ejemplo, tienen la necesidad de tener un bajo peso, por alguna cosa en la que se dedique, por el deporte, pero normalmente en las mujeres. De cada 5 mujeres en el mundo, por lo menos una ha presentado en algún momento de su vida síntomas de trastornos alimentarios. Esto va muy en coherencia también con las investigaciones que hay con relación a la percepción de nuestro cuerpo, donde dice que más del 90% de las mujeres se encuentran inconformes con el cuerpo que tienen. No les gusta a él, por lo menos algún aspecto de su cuerpo que rechace. Entonces, acá viene todo el tema de las redes sociales, de los medios de comunicación, que ha cobrado mucho más fuerza con esto de la pandemia. Todo es internet, todo lo manejamos por redes. Y estoy viendo, entonces vemos constantemente fotos, ¿cierto? Que además la mayoría de personas usan filtros, se adelgazan, que se ponen la cinturita, que tal, hay maneras hasta ponerse los cuadritos aunque usted no los tenga ahí con las diferentes aplicaciones. Y eso hace que haya una mayor presión social. O sea, que es muy probable que se haya presentado un aumento de los trastornos alimentarios. Cosa que además no podemos suponemos por las tendencias mundiales, pero lamentablemente en República Dominicana no contamos con sistemas de investigación, ni siquiera con un sistema de reporte nacional donde, por ejemplo, psicólogos y psiquiatras pudiesen reportar la cantidad de casos que identifican. O fondos de investigación que realmente trabajen estos aspectos. Entonces, este es un tema que deberíamos de prestarle mucha atención. A mí particularmente en mi consulta me está llamando la atención. En los últimos meses me han llegado más casos de lo habitual. Normalmente a mí me ha llegado un caso cada cuatro meses, algo así. Pero a mi consulta han llegado por mes como cuatro casos. Entonces, es un cambio alto, ¿no? Y solo estamos hablando de mi consulta. O sea, que probablemente tengamos un aumento significativo. Y a esto hay que prestarle atención porque es un serio problema de salud física y de salud mental. O sea, indiscutiblemente va a haber un serio deterioro del cuerpo. Incluso en los casos más drásticos, estas personas tienen en riesgo su vida, ¿no? Las familias tienen que entender, y acá yo siempre soy muy incisiva con relación a la psicopatología. Las familias dicen, no, pero es que yo hablo con ella y ella no quiere ayuda, no quiere ir al psicólogo, no quiere ir al psiquiatra. No, es que ese no es el punto. No es que sí quiere, es que lo necesita. Y su situación, porque además, por lo general está acompañado por síntomas ansiosos y por síntomas depresivos, pues no tienen la capacidad muchas veces para darse cuenta de la dimensión de su situación. Y si tenemos que llevarlo un poco a presión, incluso manipulados y tal, hay que hacerlo. Porque como familia, como red de apoyo, estamos en obligación de proteger a aquellas personas que en un momento de su vida no tengan quizás la capacidad para tomar las mejores decisiones y así poder conservar su salud de manera integral. Así que ese es el principal llamado que deseo hacer el día de hoy. Muy importante que a la hora de diagnóstico tenemos que tener clarísimo que tiene que haber un buen equipo de profesionales, de psiquiatras, de psicólogos, nutricionistas, gastroenterólogos, o sea, un equipo médico, endocrinología también, y de psicólogos integrados, terapeutas, que trabajen de manera coordinada. Que esa es otra habilidad que muchas veces tenemos acá en República Dominicana, que tenemos pocos centros especializados. Y a veces trabajamos una persona, el gastroenterólogo por acá, el endocrinólogo por aquí, el psicólogo por aquí. No, tiene que haber una comunicación real en el equipo. No sé, chicos, si tenían alguna pregunta. Más claro, bueno, más claro de ahí, aquí dice, no canta un gallo. Además, el tiempo ya se nos echó encima, doctora. Si usted tiene algo que redondear del tema, sería el momento magnífico este. Vale, entonces insistirle a todos con el asunto de nosotros poder buscarle ayuda a César Querido. Es normal que las personas se resistan a aceptar que tienen un problema. Y ustedes tienen que entender que no es que la persona no se quiera dar cuenta. Así es. Es que la persona se ve en el espejo. Sí. Y para esa persona se ve como una bolita, aunque esté en el hueso. Así es. Entonces tenemos que entenderlo que no es que se esté mintiendo. En su mente realmente es una distorsión de su imagen corporal. Por tanto, la obligación es de la familia, la obligación es de la sociedad. Y es un buen momento para, ya que el gobierno nacional ha hablado tanto de que se va a apoyar de investigaciones, y el ministro de la mesa habla de todos estos temas, de que estos trastornos alimentarios han aumentado en el mundo entero. Entonces hay una voz de alerta y tenemos que empezar a investigar y sobre todo a intervenir y crear ricanismos reales en nuestro sistema de salud que permite un trabajo en equipo entre los profesionales, porque tenemos seguramente en nuestro país quizás hasta miles de personas en este momento afectadas y que están sufriendo en silencio. Y ya saben, cualquier problema con este tipo de trastornos o otros similares, estoy desde luego a la orden para acompañarles en sus procesos. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora Andrea Manjarres, que nos trajo este interesantísimo tema. Algo que está ocurriendo en muchos hogares, ¿verdad? Y que estas ideas pueden ayudarle a enfrentar. Gracias, doctora Andrea Manjarres, psicóloga. Vamos inmediatamente antes de que nos vayamos a ver unos cuantos whatsapps que tenemos. Yanilda Holguín desde San Francisco dice, para que me hagan el favor de felicitarme a mi hermana que está de fiesta de cumpleaños, Maribel Rodríguez.